que Silvana Torre estalle en contra de Renier Izquierdo. Veamos. Yo sé que se siente incómodo, que se siente molesto, que te cierran la puerta en tu cara, es una gran falta de respeto, lo entiendo y lo comprendo, pero hay límites y uno tiene que saber reconocer cuándo es un stop y cuándo es un continúe, porque honestamente desde que ella se... bueno, Renier Izquierdo destalló contra Silvana por los comentarios que ella advirtió sobre uno de los tantos shows, porque así hay que decirlo, es un show cero, por los tantos shows que él hace en Soy el Mejor y parece que no hay que casarse, como uno no es comentarista, no hay que casarse con nadie, no hay que comprometerse con nadie, no hay que tener vacas sagradas, entonces hay cosas que a mí me pueden parecer como que no me pueden parecer y podemos ser amigos, pero honestamente la verdad debe prevalecer, porque por eso es que la gente, creo yo, que tiene la costumbre de ver este tipo de programas, lo cual es para nadie es un secreto que a veces son manipulados y muchos tienen vacas sagradas y muchos no opinan de tal perencejo porque tiene carita bonita, pero hay que saber dividir las amistades de lo profesional, por más que no se pueda, porque honestamente yo no considero que nadie como persona se segregue, yo soy yo a donde sea que vaya y a donde sea que esté, eso es lo que quiero dejar en claridad, pero honestamente hay que saber segregar los momentos, hay cosas que parecen nefastas al hablar, pero son necesarias de decirlas y considero yo que como Silvana hace tanto show que siento yo que pierde credibilidad, bueno pero honestamente sabemos que él es un chico reality, por lo cual los chicos reality tienen enmarcado que son estrategas por naturaleza, ellos saben crear contenido por naturaleza, parece que Dios le dio ese don, entonces genuinamente no se sabe cuando verdaderamente está haciendo una queja genuina, a partir propiamente de un sentido adverso que pueda tener o simplemente porque quiere generar contenido y quiere estar en la palestra.